¡Hola familia de Sal el Sol! Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este magnífico jueves, que ya estamos a punto de terminar la semana, pero la verdad es que fue una semana muy buena, con muchas noticias que platicar, y pues una de ellas, qué mejor hablar de la música. ¿Cómo estás, Kéa Yemi? Muy linda tarde. Hermosísima, feliz de estar aquí contigo, compartiéndote todas las cosas buenas que me están pasando, y bueno, pues feliz de poder comenzar y conversar. Oye, pues para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros, porque pues vienes a platicarnos de este nuevo proyecto que has hecho con muchísimo amor, con mucha pasión, y por supuesto con algo que innova y que cambia la perspectiva de ver la música como lo es, la sanación, la sanación del alma. Pláticanos cómo surge toda esta parte creativa, y por supuesto, cómo es que te enfocas en que toda esta música que tú creas llegue directamente al corazón. Ay, guau, pues yo siempre quise hacer algo distinto, algo diferente, quería hacer algo que se relacionara conmigo, con mi aprendizaje, con mi forma de vivir, con mi filosofía de vida, y pues para mí, de la forma en que yo mejor podía integrar todas esas cosas, todos esos elementos y aprendizaje, era fusionando diferentes versiones de mí, diferentes elementos que me componen, como lo es la espiritualidad, pues para mí es la espiritualidad, pues para mí es bien importante mi carrera como actriz, mi carrera como cantante, pero pues también reconozco que eso también es un 25% de lo que es mi vida. Entonces, a lo largo de mi vida y de mi carrera, pues me puse a buscar qué otras disciplinas me podían llenar el alma, para poder ser una actriz mucho más completa, mucho más relajada a la hora de poder trabajar, a la hora de poder pues tomarme las críticas, el aprendizaje, ¿sabes? Todas estas cosas que envuelven al mundo del espectáculo, pues que no se ven necesariamente detrás de cámaras, pero que necesita uno mucha fuerza y mucha fortaleza. Entonces, pues yo en la pandemia dije, bueno, ¿qué yo puedo hacer para contribuir a la comunidad y entregar algo que sea lo más puro de mí, siendo yo un instrumento, considerándome como un instrumento musical? Entonces yo decía, si pues en este momento no toco uno, no perfecciono uno, pues creo que lo mejor que puedo hacer es cantar. Entonces comencé grabando voces en mi computadora, no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero sabía que quería crear algo que ayudara a calmar el espíritu, a escuchar esta música y sentir paz. Entonces lo que hice fue combinar estas disciplinas que aprendí como lo fue el yoga, la meditación, de alguna forma que vine a entender muchísimo más adelante hasta el budismo, que es una disciplina más allá de una religión. Entonces yo dije, esta es la forma en que yo quiero mostrar cómo pues yo fui descubriendo mi camino, y entonces cada tema representa un poquito de ese proceso. O sea, por ejemplo, en 2222, que es el álbum que tiene 12 temas, lo primero que suena es como una explosión, y es un volcán. Es un volcán en erupción representando el cambio. Los volcanes traen muchísimo cambio para bien o para mal. Muchas veces así son nuestros cambios en nuestras vidas, que nos mueven el piso, nos hacen correr, nos hacen movernos, y eso quería yo representar esa parte de mi vida en donde yo decía, ok, yo quiero cantar, pero ¿para qué yo quiero cantar? ¿Qué significa esta música que yo quiero cantar? Y yo quería que fuera algo muchísimo más de entonar canciones que fueran a pegar o que fueran a hacer un hit en la radio, que si en otro género, que si reggaeton o la salsa, que era lo que la gente estaba esperando de mí. Entonces dije, yo quiero ser lo más auténtica posible, yo quiero cantar estas canciones por el resto de mi vida, y me quiero sentir bien feliz y cómoda de poder hacer esto con las canciones que me salen a mí del alma. Entonces pues compuse las canciones, las produje, las dirigí, hicimos videos, también me metí, o sea, yo estuve envuelta en todas las partes de este proceso, y pues la verdad ha sido una inspiración bien grande poder traerlo a la vida, desde el pensamiento, lápiz, papel, conocer al equipo y ahora poder hablar sobre él. Oye, pues Jamie, nos platicas sobre un proceso muy importante, donde también nos invitas a detenernos un poco, aparte de estos momentos fugaces que vivimos día a día, y también de la cotidianidad que de repente nos dejamos engañar muy rápido, ¿no? Y creo que el hecho de no valorar como a las personas que están cerca de nosotros, el trabajo que tenemos, la escuela, los compañeros, de repente puede ser un poco fatalista, el ambiente puede ser un poco complicado. Y lo que yo creo que aparte de lo que nos invita a vivir 22-22, pues es también a ser muy conscientes sobre el día a día y de la oportunidad que tenemos hoy, sin duda alguna. Sí, sobre todo pues reconocer ese presente, de reconocer que los cambios son inminentes, que lo más importante antes de poder entregarnos hacia los demás, es poder darnos eso que esperamos de los demás. Entonces como que para mí fue bien importante reconocer ese proceso de la aquí y a la ahora, para yo poder calmar de pronto esa ansiedad de estar encerrados todos, no sé si te acuerdas como de la pandemia, que estábamos todos tensos porque no sabíamos qué iba a pasar ni cómo iban a seguir nuestras vidas, entonces yo decía, creo que de la única forma en que yo puedo manejar este día es pensando en lo que estoy haciendo aquí, en lo que estoy haciendo ahora, en ser compasiva conmigo misma, en pedirme perdón, en soltar esas versiones de mí que ya no me sirven porque ahora necesito tener control de mi vida, por lo tanto pues yo tengo que dejar morir a esta versión de mí que depende de los demás, que depende del mundo entero para poder sentir alguna seguridad o alguna validación, reconocer cuánto amor hay allá en el universo, que el universo viene siendo uno mismo, brindar por las cosas buenas que nos ha traído el camino, yo creo que cuando brindamos utilizamos el poder de la palabra que es lo que ayuda a que nosotros podamos co-crear el mundo, podamos sentirnos bien, podamos cambiar nuestras, no sé, nuestras formas de pensar y nuestras ideas a veces, cuando nos escuchamos la conversación que tenemos delante del espejo, para mí era bien importante tocar todos estos temas porque yo sabía que esto quizás ahora pues no tenga un sentido que haya como una continuidad entre una cosa y la otra, pero realmente es un trabajo de autodescubrimiento, de aceptación, de abrir el alma, de permitirnos renacer, porque definitivamente la vida nos está empujando a todos, o sea yo sé que no soy la única en donde siente que pues definitivamente el mundo nos está pidiendo que tengamos un poquito más de conciencia y un poquito más de, pues yo creo que la palabra es esa, con conciencia de nosotros mismos para poder entonces llevar paz al otro y así ser una cadena de amor, que eso es lo que a mí más me motiva y bueno, eso. Y que sin duda lo vives y lo transmites y por ejemplo, en tu caso, Amy, ¿cuál sería tu consejo o tu mensaje para que las personas, yo creo que es como una invitación a ser valientes y enfrentarnos en primera a nosotros mismos, y en segunda a lograr hacer algo con eso que de repente nos consume? Porque es cierto que todos los procesos de ansiedad y de salud mental es algo que se debe de cuidar y que no debería de ponerse a lado o esconderse, porque en algún momento la vida nos consume, puede ser ante una contingencia, puede ser a lo mejor ante la pérdida de algo, y el saber reaccionar ante eso creo que es un gran dilema, cuando muchas personas nos hemos enfrentado a esa gran incertidumbre de saber qué va a pasar. Sí, y por eso es que es tan importante hacernos conscientes nosotros mismos antes de verlo en otras personas, de poder ver todas esas cosas que no nos gustan, pero no solamente verlas, sino pues abrazarlas. Porque uno dice, ok, ya las vi, ¿y ahora qué hago? Pues abrazarlas, darte cuenta que son parte de ti, que también componen esa parte de ti que en algún momento dado va a ser necesaria, representan un perdón por todas las veces que no hemos sido fieles a nosotros mismos. Y pues mira, estoy bien sincera, más allá de lo que representa este trabajo para mí, a la hora de poder crearlo y de poder sentirme completamente honesta con él, es el hecho de que es una fusión de sonidos, de la naturaleza, y pues a mí me encanta representar a mi comunidad negra, y yo traje sonidos de África, de diferentes regiones de África, de diferentes regiones de Latinoamérica y las fusiones, porque eso somos nosotros, nosotros somos una fusión, nosotros como latinos, como seres humanos como tal, somos una fusión de mamá y de papá. Entonces ya con eso, ya nosotros traemos tanta riqueza, que en vez de ponernos a pensar en las cosas que nos hacen diferente, creo que lo bonito es cuando vemos en qué cosas nos parecemos. Y ahí es donde entra este party, entra esta revolución de sonido, que si por ejemplo tengo una rumba con bomba que representa el Caribe, tengo música llanera, que es un joropo fusionado con música persa, con instrumentos persas, con, wow, o sea, hay un tema que déjala correr, que es ese joropo que digo, es como un joropo bien sabroso, tiene instrumentos, tiene bombo legüero de Chile, tiene una quijada de burro, o sea, yo no sabía que los burros podían producir sonido como instrumento musical, hay hasta un burro sonando por ahí, o sea, que para mí era bonito representar esa riqueza cultural que tenemos nosotros los latinos en un género que básicamente redunda, que es el, no género, sino como una raza, la africana, tampoco es raza, sino comunidad, que también nos une a través del ritmo de lo que son estos sonidos así pegajosos. Tengo también de Brasil, por ejemplo, el maculelé, el maracatú, o sea, el reggae también del Caribe, yo quería que pues todo estuviera incluido, también tengo una colaboración con una institución puertorriqueña, una de las personas que ha aportado más a la música en Puerto Rico en estos últimos años, tocando los caracoles, que es William Cepeda en el tema Yo Soy Tú, que definitivamente es como una entrada a la selva, en donde sientes estos caracoles haciendo un llamado, haciendo un llamado a reconocerte dentro del otro, y bueno, pues es un viaje, es un viaje que sí, a lo mejor yo no digo tanto, pues cuando lo escuchas te dices, ¡ay, qué chévere! Pero la verdad tiene muchísimo trabajo y sobre todo muchísimo amor, que yo creo que lo van a sentir. Y lo sentimos, la verdad, Jamie, es que yo tuve el placer de escuchar 2222 antes de empezar esta entrevista, y estaría un placer también que Jamie, aunque sea ahí a capela, nos cantes un pequeñito fragmento de la canción que tú quieras, para que las personas sepan de lo que no se pueden perder, porque también, aparte de todos estos sonidos naturales, estos sonidos tan apreciados que existen a lo largo de nuestro ambiente, tu voz también es algo que conecta mucho con el alma, y eso sería increíble para que todos vayamos corriendo a buscar 2222, porque ya están todas las plataformas digitales. Todas las plataformas digitales, ahí estaré. Claro que sí, te canto un pedacito de Ya Sabes, yo creo que es mi tema favorito, representa el poder de la intuición, y de cómo esa voz nos guía en medio de la oscuridad, y nos va sacando poco a poco a flote, y nos dice, por aquí, por allá. Creo que esa es la cantadora, dice. Ella sabe cómo elevarse al cielo, ella sabe qué es la semilla en el suelo, ella sabe por dónde camina, ella sabe. Ella sabe el viento, la canción del tiempo, ella sabe, ella sabe, ella sabe el viento, la canción del tiempo, ella sabe, 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 qué increíble, qué increíble mujer es que hay, en verdad, qué energía más bonita tienes, la verdad es que, este don que tienes, es muy, es muy, es muy, muy, muy especial, porque la gente lo siente, lo vivimos, lo sentimos, y también tengo que decir que como bien lo dijimos en un momento, tu música es sana, tu música es medicina para el alma, porque de repente la dejamos a un lado, no la cuidamos, no le damos la atención que necesita, sin saber que eso también es parte de lo que nos conforma como personas, y que nos permite convivir en armonía con los que más amamos y queremos. Eso es hermoso lo que acabas de decir, y mira, te lo complemento, ya la música, de por sí ya la música es sanadora, pero a veces no sabemos qué es lo que consumimos, es como cuando estamos comiendo, nosotros cuando comemos, nosotros nos hacemos conscientes de lo que entra en nuestro cuerpo, sabemos qué nos hace bien, qué nos hace mal, y a veces con la música se nos olvida que hay un mensaje que está detrás, y esto definitivamente es alimento para el alma, es alimento para el corazón, tiene unos ritmos que son muy pegajosos, o sea que ni tan siquiera tienen que ver con el espíritu, son temas que te puedes dedicar a ti mismo, y que te lo puedes disfrutar, y que es una cosa que te entra por aquí, y te sale por acá, y como que, ah, y hace como que chiqui 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 chiqui, oficial, en YouTube también como Jamie Osorio, en Facebook Jamie Osorio O en Twitter también, en donde sea que me necesiten, por ahí estoy en Jamie Osorio Pues era Jenny ha sido un gusto en verdad tenerte aquí con nosotros, te mando un abrazo grande grande a la distancia y la verdad es que a mi me queda decir más que gracias por tomarte el tiempo por tomar tu pasión, no soltarla y por supuesto para estar dispuesta de que las personas sientan la música desde el alma, en verdad muchísimas gracias y aquí estaremos para lo que nos vengas a platicar porque esta siempre va a ser tu casa. Ay que hermosa muchísimas gracias y aquí estaré con todo el gustísimo, claro que sí un abrazo a toda la gente que se conectó y bueno pues muy feliz de poder conocerle y compartir con ustedes. Muchísimas gracias querida Jamie, pues nos vemos a la próxima y que estés muy bien Un besote Y muchísimas gracias querida familia de Sale el Sol, gracias por acompañarnos en esta entrevista, no olviden buscar a Jamie Osorio en todas sus plataformas digitales, estén en contacto con ella, escuchen 2222 Remix porque la verdad todas las canciones que están dentro de este disco vienen con muchísimo amor muchísima pasión y por supuesto nos invita a hacer una reflexión sobre el amor propio y sobre todo lo importante que en la vida tenemos para valorarlo, abrazarlo y compartirlo Nos vemos en un ratito, que estén muy bien Chao 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 Chao